El día de hoy vamos a preparar una ensalada con los sabores regiomontanos. Es un plato que tenemos el día de hoy en Pangea. Es una ensalada con betabeles, naranja, un poco de conserva de naranja del cercado, queso de cabra también de Santiago, y una vinagreta que tiene un poco de jugo de naranja y tiene también un poco de miel y vinagre. Bueno, primero vamos a empezar a cocinar los betabeles. En mi opinión, la mejor forma de cocinar los betabeles es rostizándolos en el horno, no poniéndolos a hervir en agua como tradicionalmente se hace. Y vamos a meterlo al horno más o menos 35 a 40 minutos hasta que estén suaves. Este es queso feta, que es un queso de leche de cabra, que es un poco más firme, un poco más intenso y tiene menos grasa que un queso de cabra tradicional. Lo que voy a hacer es mezclarlo con un poco de queso crema. El siguiente paso que vamos a hacer es un crujiente. Para esto vamos a usar, obviamente, el relleno, un poquito de mantequilla fundida y tenemos aquí un poco de pasta filo. Lo que vamos a hacer es untarla con la menor cantidad de mantequilla. Y tengo ya aquí mis tres capas de pasta filo. Ahora lo que voy a hacer es poner un poco del relleno. Voy a doblar los bordes. Entonces, vuelvo apretando y también a la hora de apretar, pues trato de formar un cilindro. Bueno, ahora vamos a hacer otro paso que es la vinagreta. Entonces, primero lo que vamos a hacer es poner un poco de la mostaza de grano, un poco de la mostaza dillón y vamos a poner un poco de miel. Le voy a poner ahora un poco de jugo de naranja. Ahora le vamos a poner el vinagre. Y luego le ponemos aceite de oliva extra virgen al final. En este momento lo que voy a hacer con la vinagreta es poner en el refrigerador. Es bien importante que cuando hagamos una ensalada la vinagreta esté fría. Y vamos a poner con cuidado el strudel. Y básicamente lo que queremos en este momento es dorarlo nada más. No queremos cocinar la pasta. La pasta se va a cocinar después en el horno. Otro elemento que tenemos en la ensalada es un pequeño almíbar picante que le ponemos en la parte de arriba. Y esto lo hacemos de una forma muy sencilla. Tomamos un poco del mismo líquido en el cual viene esta naranja en conserva. Le vamos a poner un poquito de chipotle en adobo molido. Ahora lo que voy a hacer es sacar del horno el strudel que seguramente ya está listo y está dorado y el relleno caliente. Entonces ya para empezar a emplatar la ensalada lo que tengo aquí son los betabeles con un poquito de sal. Y le voy a poner un poquito de la vinagreta que hicimos. La vinagreta está en el refrigerador. Entonces de esa manera está fría. Al principio les comenté que teníamos un poquito de cebolla encurtida. La cebolla tiene un poquito de orégano y tiene un poquito de comino. Otra vez los sabores regionales que hicimos integrados en esta ensalada. Lo que vamos a poner ahora es un poquito de los cubitos estos de naranja. Que nos van a dar un contraste ligeramente dulce. Ponemos un poquito de las semillas estas de girasol y ponemos nuestro strudel de queso feta. Y ya para terminar, justo antes de servirlo, le ponemos un poquito de este almíbar que hicimos con un poco de chipotle y un poquito de la miel donde viene la naranja. Fue un placer y un honor estar aquí con ustedes y ojalá nos podamos ver pronto. Mi nombre es Guillermo González Beristain, chef del Grupo Pangea. Gracias.